Chicos, lo importante es el premio, ¿no? ¡Saludate! No le demos la atención por un chungario. A la gente le importa cómo se viste la gente, quién se borracha, quién se pelea con, quién se le rompe el vestido. Por un día después te perdió, Tauro, y ocupate de la cultura. ¿Qué dijo? Por un día te disfrace de periodista. Y yo por eso te digo, tantas veces no te voy a descubrir esas cosas. Sí, es un acto cultural el Martín Fierro, te guste o no, es lo que tenemos. Adhiero a Polino, tráelo a Diego Suárez rápido, dale, tráelo pronto. Vamos a empezar, primer informe, vamos a primer informe, todas las polémicas de los Martín Fierro. A ver, Jorge. El 9 de junio de 1959, 10 periodistas se reunieron en la sede de Argentores para crear una entidad que pudiera representarlos. Unos meses después, se realizó por primera vez la entrega oficial del premio de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radioforía Argentina, que por entonces se llamó El Gaucho y fue presenciada por Narciso y varias ventas, entre otros grandes del espectáculo. Un año después se lo bautizó Martín Fierro, pero seguramente esas 10 personas nunca imaginaron que aquella aventura se convertiría 47 años después en el evento del ambiente. Y mucho menos que sería tan amado y respetado como polémico y odiado. Se discute siempre, como todos los premios, este, que por qué este y no aquel, que, bueno, todo premio es discutido justamente por eso se establece. Siempre los Martín Fierros provocan rumores. Es una fiesta que va a seguir siendo importante porque se basa en dos gremios absolutamente vanidosos, como son el de los periodistas y el de los artistas de televisión. ¿Dónde se ponen las ropas? ¿Cuándo se muestran? Los Martín Fierro, que Aptra, que todas las organizaciones donde se juntan un poco de argentinos tienen los mismos problemas que tienen los argentinos. Un poquito de corrupción, un poquito de buena gente, un poquito de ética y un poquito de antiética. Me parece que sí que es el premio más importante, pero está teñido de, bueno, de muchas sospechas. Por Aptra, por la votación o por el premio en sí, la entrega ha sido, es y será cuestionada por una gran parte del ambiente. Intenta parecerse al Oscar o algo así, pero absolutamente lamentable, con tipos que no saben usar un traje, con mujeres que no saben caminar con tacos, con unos rodetes ridículos, con mujeres buscando mobileros para chivear el vestido, pues si no lo tienen que pagar, porque casi todo canje. Tomás, 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 Tomás Tomás, Tomás 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 entrar a la gente. Y él me dice, con 10 mil pesos se puede arreglar. Yo quería ser miembro de Aptra, tenía muchos años ya como periodista de espectáculos, como periodista muchos más, pero muchos como periodista de espectáculos y en ese momento hablé con Carlos Monti, que había sido compañero mío y jefe en el periscopio y me dijo, bueno, vamos a analizar tu caso, vamos a... ¿Quién va a analizar mi caso, digamos? ¿Quién puede, de los que hay ahí, tener autoridad para decir Marcela Coronel entra o no? La lista de polémicas es interminable. Hacer una investigación periodística sería muy, muy fácil. Lo que pasa es que quizás todos los periodistas están demasiado involucrados, digamos, los periodistas que hacen investigaciones periodísticas. Seguramente están deseosos de ganar el premio Martín Fierro y quizás no investigarían a ver qué tipo de penalidades hay adentro de Aptra, ¿no? Bueno, acá tenés esta primera parte donde ya ahí lo vieron a Diego Suárez, que ya está acá hablando de los... Y coincido con la coronel. No me gustó lo que fue la señoría de la señora, hoy señora coronel... No, yo me encantó que éramos un clan, dijo que éramos un clan, la señora coronel... Son un clan, pero vos lo dijiste, son una secta. Marcela Tauro se fue un día y quiso volver... Pero Marcela Tauro es poco... Yo ya te lo dije, yo creo que me tenía que acostar con Lo Iaco. Marcela Tauro... ¿Viste? Para entrar... No, de Lo Iaco no nada, no. No, pobre un señor. Marcela Tauro es poco crimen, le ofrecía sexo a cambio de kindad, no, pobre. No, 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 pero para. No, ahora estamos hablando en serio, ahora hablamos en serio. ¿Por qué? La verdad, la coronel, Rinaldi, Piñeiro... Bahzán, lo acabo de ver, bahzán. Visto un perito reconocido. Somos gente que estamos laburando hace años y en los mejores medios. Es verdad. Pero Jorge, hace años, hace años que me quiero... No quiero dar nombres, pero es cada uno que está ahí. Marcela, yo trabajo desde el 89 de forma ininterrumpida, en gráfica, en radio y en televisión. Y no puedo entrar. Pero perdón, yo pregunto lo siguiente. Siepla es todo lo que ustedes dicen que es. ¿Para qué quieren entrar? ¿No está mejor apuero? Escuchame, pueden recibir las críticas igual. Porque se cambia desde adentro. Yo creo que Abtra lamentablemente sigue siendo un sello que vive nada más el lunes y el martes. Y sirve nada más que para que ustedes tengan un lugar donde ir a morirse, para que tengan un lugar donde ir a curarse, y para que tengan un teléfono, para pagar el cable. Para que el día de tu cumpleaños te den plata. Y para que te den 200 pesos el día de tu cumpleaños y te paguen el cable. Eso es todo lo que hace Abtra. Pero perdón, perdón. ¿Están diciendo algo como si fuera un pecado tener beneficios sociales? Pero hace algo más que eso. Bueno, pero barro. Pero eso es una interna de una entidad. Mutual de ex periodista de espectáculo. No, pero hay gente que está en actividad y que me parece que es gente presidiosa. Pero cuánto, yo quiero saber toda la lista completa. Ustedes lo saben. Pero usted está personalizando. Vamos a hablar de la entidad. No, pero es importante. ¿Cuántos miembros hay? ¿Cuántos miembros hay? Quiero la lista mañana de los 110. ¿Vos querés hablar con Diego Suárez? No, sentámelo ya. Vení, Diego. Dejate de joder. No está. Bueno, sentate allá, por favor. Diego, Diego, por supuesto. No, pero... ¿Tiene que ser un día de fiesta para Aventura y para Mera? Estamos pasando peces. Yo mañana quiero la lista de los 110 periodistas. Polinesios, tráeme mañana la lista. Sí, te voy a traer a vos. Bueno, y claro, te lo tenés que hacer, querido. Es lo que corresponde. Mientras Diego se va acomodando, vamos a ver qué nos cuenta Nacha de la gimnasia capilar, que viene al caso. Por favor. Para hoy. Vine hace unos cuantos años a consultarte, me atendiste personalmente, me dijiste lo que iba a pasar, me dijiste cómo era el tratamiento. Y no me creíste. No, no me creí. Y entonces me fui a mi casa y el pelo no... Iba para atrás. Iba para atrás. Y volví. Y empezó a crecer más pelo, más grueso, más lindo, más volumen. No es solo para que no se caiga el pelo, es un tratamiento de belleza para el pelo. Y las mujeres que necesitamos tanto, y las actrices, ni hablar, pero todas las mujeres necesitan un pelo divino. Y uno empieza a perder esa preocupación. Kevin tiene el pelo en hacha, qué importante este nuevo concepto que nos dice, que la gimnasia no solo es para caída de cabello, sino también para tenerlo mejor y más lindo. Para todos aquellos que estén preocupados por su pelo, el testimonio de Nacha, perdón, es contundente. Ah, sí, sí, sí. La gimnasia capilar es muy efectiva, por eso no pierdas tiempo. Te recomiendo que realices una primera consulta y sesión gratuita de 30 minutos, llamando al 4816 0066. Ahí van a valorar tu problema en particular y te van a decir tus posibilidades de recuperación. Estamos con el tema, Martín Férez. Nacha va esta noche. Está, Nacha va. Está dio sola. Antes que nada, antes de meternos con él, mientras él busca papel y los de Aptras van erizándose los pelos. Lo que siempre se le cuestionó a Aptra y lo ha mejorado últimamente, hay que decirlo, es la filtración de información. La verdad, el oro, repito, en el 92, hoy todavía sigue siendo un punto negro. Se habla de su momento que se había pagado, dicen, 70 mil pesos, dólares, en aquel momento, porque en aquel momento valía la pena. Y hay otros Martín Fierro de oro también dudosos, de historia, de jefes de prensa que negociaban y todo. ¿Vamos a ver este informe? Porque a mí me tocó, en el año 99, desde PAF, acá, en este estudio, adelantar entre 5 y 6 premios, incluido el Martín Fierro de oro, con una precisión de alguien que, yo no soy vidente, no soy lotito, no sé, no sé a deliviar en el futuro, era información nada más. Pero eso, indudablemente, fue erosionando el prestigio de Aptra. Miren esto, los puntos oscuros de Aptra. La entrega de los Martín Fierro tiene varias polémicas a su alrededor, pero sin duda, hubo tres hechos en la historia del premio que hasta hoy son recordados por todos. Es más, se podría decir que en cada una de ellas marcó un antes y un después. La primera fue en 1992, cuando Nicolás Repeto recibió el primer Martín Fierro de oro de la historia por el programa FAX. Cuenta la leyenda que el por entonces productor de FAX, Raúl Naya, habría pagado 85 mil dólares para obtener el premio máximo. No hay ninguna prueba. De todas maneras, yo creo que fue un ganador digno, yo creo que en ese momento FAX había introducido un lenguaje piola en la televisión. Me parece que es irrisorio que un socio de Aptra te prometa un premio. Mucha gente, para ser ternada, mandaba regalos a los periodistas de Aptra. Todos los socios de Aptra deben tener un televisor, un microondas, que deben tener las firmas o de una radio o de un canal de televisión. Tres años más tarde, hubo un serio incidente financiero con el entonces secretario Augusto Conte y la tesorera Norma Vega, quienes fueron separados de la asociación. Se hizo una asamblea donde intervinieron todos los socios y ahí se pusieron las cosas, empezaron a tirarse, a descubrir, a no descubrir, a decir, y bueno, se resolvió en esa asamblea separarlo a los dos y hacer juicio. Y en el 2000 se vivieron dos situaciones que marcaron definitivamente el rumbo del premio. Vamos a mostrarle cómo aquí se adelantó en cuatro horas casi el Martín Fierro de Oro. Cuando todo el mundo apostaba a otro, nosotros decíamos esto, dale. Y el ganador es... Este Martín Fierro es para... Nicolás Repeto. Martín Fierro de Oro 1999. Desde PAF, Jorge Rigal sorprendió a todos un par de horas antes con los resultados de varias de las ternas. Su padre estaba mirando PAF, lo llamó por teléfono y dijo, Gonzalo, ganás el Martín Fierro. Y él dijo, no puede ser. Él no creyó, sin embargo, pasaba esto, mire. Gonzalo Bonadeo, ganador de programa deportivo en radio. Mejor labor en programa deportivo de radio. Gonzalo Bonadeo. Gonzalo Bonadeo, de radio La Red. Obviamente, la polémica sobre cómo se filtraban datos en Aftra no tardó en llegar. Perdió Racing y Nicolás Repeto está contento. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se sorprendió tanto cuando escuchó que había ganado el Martín Fierro? Porque se enteró el domingo mirando fútbol de primer. No soy adivino, no soy brujo, no leo la mente, no adivino el futuro, no leo la mente de mi información. Y salió del seno de Aftra. Pero además, esa misma entrega que dejó como recuerdo un nuevo Martín Fierro de Oro para Nicolás Repeto se convirtió en el quiebre de una relación que Aftra jamás hubiera querido quebrar. ¿O sí? Me parece como que hay un guiño hacia ciertas personas y bueno, los que están en contra tienen como su castigo. Y Suárez castigado. Supongamos que no hubo dinero de por medio. ¿A quién se le ocurre esta posibilidad de una segunda premiación en ese sentido? Digo, es muy desprolijo. Quiero decir, yo preferiría que hubiese habido un guito de por medio porque si no nos explica este tipo de desprolijidad que lo único que pudo hacer fue desprestigiar el premio, ponerlo a Nico en una situación complicada, incluso en amistarlo con Adrián Suárez. Pasó porque hubo mucho anti-Suárez. Adrián Suárez no volvió nunca más a la gran fiesta y aún hoy el fantasma de la ausencia de todas las figuras de Canal 13 resurge en cada una de las entregas. Yo me sentí como manoseado, sentí que iba a hacer un juego y dije no voy más. En su momento me enojé, sentí que no era así, que era una injusticia y no tenía ganas de poner el cuerpo una noche para quedarme tres horas. Es imposible no recordar al Chueco en cada una de las entregas del máximo premio a la televisión argentina. Tan imposible como que el mismo Chueco olvide la frase de su amigo Nicolás Repeto en su última noche con Aptra. Chuequito, Chueco. Un cariño grande, Chueco. Sos tan joven, Chueco. Sos tan joven que vamos a venir a aplaudirte muchas veces acá. Es mi amigo y también hubiera estado feliz si se lo hubiera llevado Schuar. Pero estoy mucho más contento de habermelo ganado yo, Chueco. Esa es la realidad.